y hoy ya estamos en democracia en pantalla y hoy tenemos a nuestra querida Ceci Kalach, bienvenida. Hola muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. No gracias, gracias a ti por darte el tiempo para comentar una una saga ya bueno ya de hecho estaba yo sondeando que que está en puerta de la tres ¿No? Es legalmente rubia es ya saga ¿No? Son dos películas y hay una tercera en puerta ¿No? De hecho ya hay una tercera que es legalmente rubias de las sobrinas o la protagonista pero digo no tuvo no sé si tuvo mucho éxito pero las primeras usan me parecen espectaculares. Ok sí sí vi que había una de legalmente rubias creí que era como pues si hay un spin off o algo así pero entonces ya la contamos en la saga pero siempre está latente que haya una 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 cuarta entrega digamos ahora y entonces claro es una digo es una película o son una serie de películas que están muy muy ligadas a la lo que ya podríamos llamar comedia judicial que es un género raro mi primo vini este en méxico tuvimos ahí está el detalle humor negro el esqueleto la señora morales y hay hay otra por ahí ah ya sé la de la de somos rateros o una cosa así que tenía un juicio pero los norteamericanos hacen poca comedia judicial más bien hacen drama judicial cuéntanos Ceci por qué te interesó esta 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 historia de legalmente rubia. A ver es una película que tiene un componente muy interesante que a ver por un digo quiero darle como este sentido de cómo entendemos la función de ser abogados y abogadas a quienes vemos como abogadas y abogadas y cuál es la importancia un poco de diversificar digamos el padrón que tenemos de abogados y abogadas entonces si alguien no ha visto esta película que me parece casi casi algo imperdonable porque a mí me parece un una película que se necesita ver trata es es la historia de una chava que se llama el woods que es la estereotípica chava de sororidad súper excéntrica súper vacía súper tonta súper como el estereotipo de lo que podríamos decir antes como se percibía a las rubias no que es un poco parte de lo que toma la película para resignificar quién es el woods y esta es una chava que lo que quiere es casarse con su novio bien de toda la vida y esa es su 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 llamado su calling y un día ella pensando que su novio le va a pedir matrimonio perdón por arreglar esa película le dice mira mi hija yo me voy a harvard law school y yo no me puedo casar con alguien como tú o sea y le dice una frase que a mí me parece digo súper digo sobre todo en el contexto americano súper digo no no fuerte ni potente pero bastante emblemática no significa un mensaje él dice yo necesito una jackie no una marlin es decir yo necesito casarme con un tipo de mujer que vaya a impulsar mi carrera y este tipo de mujer no eres tú yo necesito dar una imagen específica entonces ya sé el woods dice ah sí pues aplico a harvard y es impresionante ver cómo en diferentes espacios de su vida nadie cree que una chava como ella puede entrar a harvard pero la morra se pone de todas todas y estudia y pasa los el sats y bajarda y entonces nos cuenta la historia de cómo esta mujer en en su camino por conseguir al hombre que ama que se vuelva a enamorar de ella encuentra su vocación para el derecho y rompe un poco con el estereotipo de lo que son los abogados no si se dan cuenta en digamos cinematográficamente es muy potente digamos con todo con todo a la profundidad de la palabra que merezca para ese tipo de película todos en tanto en la escuela como cuando van trabajo y a los juicios están vestidos siempre de colores neutros negros cafés grises y él woods va vestido todo el tiempo de rosa con estos trajes súper femeninos no como esta parte de encontrar una nueva concepción de quiénes pueden ser los abogados y las abogadas y digo sobra decir se convierte en la número uno de su clase porque le mete una fuerza potente al estudio porque en cierto sentido encuentra su vocación y creo que fue un latino poner a Reese Witherspoon como protagonista que es a mi parecer es una actriz infravalorada yo creo que lo hace muy bien y además insisto el género de comedia no es fácil no es fácil desarrollarlo pero termina siendo una sátira sobre el mundo del derecho y sobre la misoginia que hay en el mundo del derecho y pues sobre sobre estas estos formalismos a los que te referiste y estas estas discusiones a veces áridas sobre la forma de vestir y los rituales y todas estas cuestiones no y entonces fíjate yo no lo había notado pero dos cosas que me llaman la atención una que lo haya hecho por amor no después bueno la trama la lleva por otro lado pero este la otra cuestión es que venga a ponerle como ese toque de digamos de diversidad de personalidad de colorido al ejercicio de la abogacía que ya en la en la dos la vemos con más plenitud y ya más metida en el tema de los derechos políticos no que puede ser como interesante esa apuesta en la dos y a ponerla en ese en ese mundo de de escándalo no de la serie este o de caso cars no o sea a ese nivel no que como ves no no siempre te sabes que esta parte de que él llega a meter su su esencia también nos habla mucho de quienes la han visto lo entenderán mucho mejor de cómo en la primera película por ejemplo él al ser quien es conecta mucho más con su clienta y es decir qué importante entender la bueno la importancia que es que como abogados y abogados abogadas podamos entender a quienes estamos defendiendo podamos entender a quienes estamos representando y representamos y defendemos a una diversidad de personas sobre todo en despachos a lo mejor también hay que repensar la manera en la que están integrados los despachos es decir yo creo que en méxico digo él obviamente es una mujer blanca privilegiada lo que sea pero o sea no no un poco por allá pero y progre no walk no incluso porque defiende los animales y los derechos de la comunidad LGBT y sí 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 es una adelantada su época totalmente pero también esta parte de cómo conectamos con clientes y clientas y pensar un poco en cuál es la composición de los despachos hoy en día en méxico no y si la composición de los despachos hoy en día en méxico que es muy homogénea los lleva siempre a defender a clientes muy homogéneos hay dos componentes por supuesto los obstáculos económicos para acceder a las cuotas que cobran los despachos hoy en día pero también un poco con la falta de confianza para acercarte a personas que no se ven como tú que no se parecen a ti para que lleven juicios por ti y eso es o sea a mí me parece que la barrera para acceder a la justicia en méxico es evidentemente económica por supuesto pero también hay una parte de que en la medida que no logramos diversificar las esferas jurídicas de defensa sobre todo también encontramos un obstáculo de conexión con las personas a la que les estamos depositando nuestra vida que son nuestros abogados y abogadas bueno a lo mejor no nuestra vida pero si nuestra nuestros bienes nuestra esfera patrimonial y muchas veces nuestra libertad no y yo creo que si nos da a entender la necesidad de de solemnizar las personas que entran a la facultad de derecho para quién está hecha las facultades de derecho y cómo empezar a abrir el derecho para que más personas puedan entrar a imprimir sus perspectivas y que más personas se vean representadas claro para eso habría justo que que seguir un poco el mecanismo eficaz de esta comedia que es de construir la profesión de abogado no que que hemos hecho tan solemne que hemos hecho que que paradójico tan alejada de la sociedad no este donde los abogados y las abogadas pareciera que que pues eso no tienen este nivel de empatía como dices tú con con los justiciables con los con los clientes en su caso no y entonces qué paradójico porque esta chica que parece tener otro esquema de pensamiento que termina conectando más con las personas que que todos estos compañeros que sobre todo compañeros varones que que se le van presentando y a lo largo de las dos películas no no absolutamente y también no sé si te acuerdas en la película que cuando él se acerca con su papá y le dice papá quiero ser derecho le dice para qué quieres estudiar derecho si derecho sólo estudió gente aburrida y seria y entonces este exceso de solemnidad en el perfil del abogado y la abogada ha hecho del derecho un espacio de repente aburrido y serio que no debería de ser así no que podemos entender que dentro del derecho hay esferas que se pueden diversificar y pueden ser muy poco aburridas y muy poco serias y atraer a más personas acercarse el derecho para resolver sus conflictos del día a día no estoy diciendo que judicializarlos para nada pero entender estas herramientas que nos proporciona el derecho que probablemente podrían hacer o no nuestra vida más fácil pero por lo menos dar la oportunidad de acercarse a ellas entonces a esa escena me parece muy muy paradigmática el decir por favor piensa en el perfil de abogados y abogadas tú no cabes ahí y obviamente ya lo hablamos él es una chava a ver blanca cis heterosexual pero también esta parte de pensémonos un poco a profundicemos un poco en una película que a lo mejor no necesariamente nos da todas las herramientas para profundizar pero pensemos y yo veo que todo la comunidad de abogados y abogadas es de cierta manera como yo voy a poder encontrar o cómo me va a incitar a entrar en ese mundo si yo veo una heterogeneidad que a veces es peligrosa y entonces dónde están los y las y les abogados abogadas abogades de la comunidad LGBT existen pero los estamos viendo dónde están dónde están estas personas abogadas que a lo mejor te salen un poco del molde yo creo que cada vez vemos más pero vemos más porque alguien se atrevió a entrar y a decir este lugar también es para nosotros y yo creo que es algo que hace a ver con todos los límites que me deja decir un poco lo que hace él el derecho también es para las mujeres y para las personas que son muy femeninas y para las personas que son excéntricas y para las personas que a lo mejor no dan la pinta de ser abogados y abogadas porque no tienen un linaje de abogados y abogadas como todas las personas que están ahí y que el derecho se abre un poco también a recibir estas nuevas personas y nuevas perspectivas o por lo menos no abrirse porque a lo mejor siempre han estado para darles visibilidad y guardando proporciones digamos podríamos relacionar esta película con la voz de la verdad no que cuenta la historia del guayopic de rudik pader ginsburg que que igual guardando proporciones bien se va abriendo abriendo en el mundo no este de la abogacía en camino aunque claro la otra bueno pasada en esto es quizá esta de legalmente rubia más bien en una sumatoria de cosas que lleva esta historia peculiar donde además él este también me gusta mucho digamos este personaje en el cual tiene integridad moral no este que es como otra cosa no pues es que si le entraste al mundo de la abogacía tienes que decir mentiras tienes que sobre todo en la 2 no en la 2 se ve mucho esta pues todo no corrupción chantaje extorsión no este que que parece que que ha llevado el abogado y la abogada al mundo de la política por supuesto por supuesto y mira hablando de la 2 yo creo que hablando de otra vez creo que lo que trae él es hablar un poco de la solemnidad acaso brutal que existe en las esferas burocráticas o en las esferas gubernamentales que lo único que hacen es poner obstáculos para que la gente se acerque a sus representantes y eso y yo creo que es una parte de verdad increíble como la película logra decir a ver todas estas trabas obstáculos los tecnicismos excesivos la falta de apertura de lo que está pasando en las esferas políticas lo único que hace es causar a lo mejor un desinterés de la sociedad y ese desinterés viene derivado de que muchas veces la política es un tema que no se entiende pero no se entiende porque las personas que están en la esfera política se han dedicado a hacer que no se entienda no cerrar todas a cerrar hermetizar todas estas esferas para que el gobierno de la gente dé crecer de la gente y yo creo que el plot de la 2 es es súper simpático para las personas que no la han visto él ya es una abogada muy renombrada en Boston y se entera que su despacho justo lo que hay es de la integridad moral de ella está absoluta y totalmente segura de cuáles son sus los principios a los que nunca va a renunciar es inquebrantable y está en este en este despacho se da cuenta que su despacho defiende a una empresa cosmética que hace pruebas en animales y dice yo no puedo trabajar para una empresa cosmética que hace pruebas en animales y dice y cuando habla con los socios del despacho y le dicen a ver es que nosotros no podemos decir que no vamos a defender a esta empresa pues la ley la protege y que hace él pues voy a cambiar la ley entonces va Washington a hacerse asesora legislativa y esta parte también me parece a ver con la proporción de vida profunda es decir si un sistema no funciona porque seguir trabajando para el sistema y no intentar reformarlo y yo creo que este debería ser llamado el llamado de las personas que nos bueno no debería pero la vocación del servicio público yo creo que deriva de esto si las cosas no funcionan que hacemos para cambiarlas hay forma de cambiarlas desde afuera seguro pero atreverse a cambiarlas desde adentro o querer cambiarlas desde adentro yo creo que también es un punto bastante importante y sin duda no y digo para para ti para mí que trabajamos en el poder judicial federal que estamos en ese mundo o si vamos a decir así no de rituales de mucha pompa no de una vida proceso hasta para ciega no a veces esta vocación de servicio se se olvida se olvida un poco no y entonces le damos más importancia a esas formas a esas fórmulas a ese ese ritual esa pompa y no nos enfocamos en la verdadera misión que es como tú lo has dicho tratar de cambiar las cosas para que mejoren no porque al final si hay que reconocerlo somos una una clase privilegiada la que estamos aquí en estas instituciones tratando de incidir no en ellas que creo que lo que hace él y creo que por eso la película es muy didáctica en ese aspecto no por supuesto por supuesto y y y tú hablaste de algo antes que me parece muy interesante que es la misoginia que existe en la esfera de derecho y en las esferas políticas sin duda pero yo creo que la 2 también nos habla de cómo muchas veces que obviamente sin negar absolutamente que la mayor parte de las dinámicas de misoginia que existe en la película sean de hombres hacia mujeres pero también un poco interesante ver como muchas mujeres que llegan a puestos de poder también empiezan a replicar prácticas y conductas de misoginia no como decir yo tengo que ser como los hombres que están ahí porque si no me van a quitar mi lugar y entender cómo también romper estos techos de cristal y ver que las mujeres empiezan a llegar a puestos de poder no es suficiente para eliminar a un sistema que está cimentado en estructuras patriarcales sino es empezar a cambiar las concepciones de liderazgo de cómo ejercemos nuestro trabajo de cómo tratamos a las personas alrededor nuestro no y yo creo que eso es algo increíble que hace él no como que ella llega a ser una líder empática y solidaria y una líder respetuosa y una líder con principios y una líder que no manipula y una líder y a lo mejor no quiero decir todos pero todas estas son características que hace atribuido el liderazgo en el sistema patriarcal y romper el sistema patriarcal no solamente es ver a más mujeres en puestos de poder sino es empezar a tratar de eliminar las prácticas de liderazgo tóxico que se han construido a partir de que estamos en un sistema patriarcal sí literalmente desmontarlo no o sea cuando se habla de deconstruirlo es eso no lo vamos a tirar es eso no o sea no es que como dices tú haya más mujeres sino que se quite ese sistema odioso en el cual bueno pues este hay como esta es lo dijiste muy bien no estas relaciones tóxicas muy viriles no donde pues eso no es el más fuerte es el que sale avante no y es el que de alguna manera tiene que seguir marcando su territorio sometiendo a las demás personas diciéndole aquí te quedas en la oficina porque lo digo yo y este a estas altas altas horas o vienes el fin de semana entonces todo este asunto de la o sea digamos del acoso contra las mujeres finalmente se vuelve acoso laboral no y se vuelve una violencia que lastima a todas y a todos es lo que no hemos entendido un estado de hostigamiento constante que también se vuelve un obstáculo para acceder a ciertos lugares no este tengo que aguantar para ganarme el lugar porque porque sería aguantar los tratos vejatorios de los patrones y las patronas o de los jefes y las jefas no y y no yo creo que esto es algo que a veces estas estructuras muy piramidales en el mundo de derecho nos cuesta trabajo ver que 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 son son cuestiones que tenemos que empezar a darle la despedida no y algo también que me gusta mucho la dos que me gustaría platicar contigo es lo 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 interesante que es el tema que se pone en la agenda política no que son los derechos de los animales y y y me parece que también es algo bonito de ver que es un tema que también es la diversificación de personas en espacios de poder provoca que se toquen temas diversos a las esferas de poder y trasladémoslos al mundo real porque en méxico si la ley del IVA tiene tantos y tantos años se eliminó el impuesto al valor agregado a los productos menstruales hasta el 2022 pues pensemos en la composición del congreso porque si en méxico el 15 por ciento de las mujeres y personas que menstruan van a tener o tienen endometriosis que es un padecimiento relacionado con la menstruación hoy en día ningún o sea ninguna enfermedad derivada de la menstruación o relacionada con la menstruación un padecimiento se reconoce en la ley general de salud ninguno y entonces nos ponemos a hablar un poco de la falta de voces diversas en los congresos pero diversas en serio no me refiero a hombres y mujeres me refiero a diversas en serio si provoca que no se politiza en temas que deberían estarse politizando y entonces me parece que él si es como a ver la voz de la diversidad obviamente pero la voz de la diversidad a lo mejor en temas que en ese congreso no se habían tocado sí 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 ciertamente no este como como lo dices tú luego estos estos techos o paredes de cristal están ahí presentes no están los congresos paritariamente constituidos pero todavía no se tiran esas paredes y esos techos y entonces hay temas que todavía se siguen este tocando de algún modo se han vuelto tabú como el tema de la menstruación que además dicho sea de paso se intensificó con con las vacunas no por lo que entiendo creo que la vacunación de la del covid afectó a un gran sector de mujeres y no se ha discutido ese tema como un tema de prioridad de salud pública correcto a ver nosotras decimos que sí lo modificó pero también hay una parte del sesgo que existe ya nos empezamos a desviar un poquito el tema pero del sesgo que existe en las pruebas clínicas de cualquier medicamento en muchas veces las pruebas clínicas se hacen una población absolutamente homogénea casi siempre blanca casi siempre cis y casi siempre acomodada y entonces cómo podemos decir que ciertos medicamentos vacunas inyecciones tienen una efectividad de tal o cual sentido si no las probamos en el ancho social cómo lo podemos decir y lo que pasa es que cuando hablamos de si la vacuna tuvo efectos en la menstruación o no hay muchas personas que dicen no es claro dicen no porque todavía no ha habido pruebas clínicas serias que nos den un resultado certero pruebas serias que puedan ser universalizables es brutal y entonces toda la diversificación no solamente en el derecho sino en la ciencia en los espacios donde se desarrolla tecnología te voy a poner un ejemplo cuando se desarrolla por primera vez la app de salud de apple que te mide todo que el sueño que los pasos que en en el primer piloto o en la primera prueba que sale no se mide el periodo menstrual nada el ciclo menstrual nada 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 y es porque de los 14 desarrolladores del app 14 eran hombres claro que no se les ocurrió que a lo mejor era importantísimo para el 50% de la población a lo mejor tenía una herramienta para poder medir su ciclo menstrual y eso es lo que pasa cuando dejamos de diversificar los espacios no es un berrinche es entender que ampliar estos espacios también lleva a en ese sentido politizar temas que tienen que ser politizados claro que es el lema de muchos movimientos feministas no sí que lo personal es es político y yo creo que en ese sentido yo estoy muy apegada a temas relacionados con justicia menstrual y a mí nada me parece más político que la menstruación personal es la experiencia menstrual de cada una privada pero el tratamiento que le damos a los temas relacionados con la menstruación es un tema de política y por eso me gusta mucho esta parte de la de de la de la película él poniendo en la mesa un tema que tiene que ser politizado porque si no lo politiza ella quién lo va a politizar sí 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 y es un tema que debía preocuparnos todas y a todos por el por la cuestión de 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 la falta de ética no en en la experimentación con algunas especies y y y nadie o sea todo el mundo está despreciando ella es la que la que pone en la en la agenda este tema dándonos a entender que muchas veces la partidocracia se olvida de los temas trascendentes para la sociedad no y que entonces el el sistema electoral la política pues se vuelve eso no se se vuelve un tema de agenda y de un tema de bien común correcto y a lo mejor aquí habría también que pensar si el sistema que tenemos es el correcto porque en vez de que nuestros representantes toquen temas de relevancia para la sociedad o temas que podrían modificar la manera en la que vivimos y nos desenvolvemos se basan o aluden a temas absoluta y totalmente electorales y volvemos nuestras sedes políticas en un populismo extremo en donde lo que están buscando nuestros representantes no representarnos es seguirnos representando a futuro es cómo voy a atraer al electorado y yo creo que si falta una profesionalización del servicio público y yo creo que la democracia va mucho más digo no estoy diciendo para nada que no deberíamos elegir a nuestros representantes en el congreso pero si estoy diciendo de falta una profesionalización de los espacios y tomas de decisión y hay esferas que deberían de des electoralizarse en pro de del bien común de cómo protejo a mi electorado y no solamente busco su voto sí yo también estoy de acuerdo de hecho creo que no sólo desde el des electoralizarse sino también des parlamentarizarse a por supuesto porque o sea estamos peleándonos por espacios en en el parlamento cuando pues tendríamos que reconocer los diferentes liderazgos políticos fuera de no también oye pues qué interesante es mi habitamos un montón de temas y sin sin quererlo yo te agradezco muchísimo tu tu tiempo tus reflexiones y y pues ojalá que de aquí salgan muchas sinergias para para analizar estos temas de la cultura popular este y aportarle diversidad al análisis del del derecho no que a veces es tan monótono y tan aburrido a veces no muchísimas gracias tú a todo dar gracias ceci y bueno pues democratiza lo que miras a la inclusión a tu emoción nos vemos a la próxima gracias 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 m Gracias por ver el video.